Bautista Vicuña Delfina García Moritán Pampita Roberto García Moritán Ana García Moritán Bautista Vicuña Pampita se refirió a la chance de que su hijo mayor Bautista Vicuña ingrese al bailando Pampita y su hijo Bautista Vicuña disfrutaron de una salida muy especial la tierna galería. De fotos de Ana García Moritán y su hermano Bautista Vicuña Noticias Silvina Luna, así la despidieron los famosos en las redes Marie Claire Juliana e Iguada en ARTVA 2023, un look chiqui elegante con toque creativo caras Pamela Sosarmo. Un escándalo en la casa de Aníbal Lotoki por la muerte de Silvina Luna para brisas los 23 autos 0 kilómetros más. Vendidos de la Argentina en agosto compartí esta nota Bautista Vicuña y Delfina García Moritán aparentemente mantienen una muy buena relación de casi hermanos. El hijo de Pampita y la hija de Roberto García Moritán cada tanto coinciden en los eventos familiares e incluso en las salidas que ambos quieren hacer. Además, los une su hermanita, Ana García Moritán, a quien aman profundamente. Bautista Vicuña y Delfina García Moritán esta vez compartieron una salida con el hermano de la joven, Santino García Moritán, y su papá. Los cuatro fueron a la cancha de Racing en la noche de este miércoles para ver el partido contra Boca. En una de las fotos que compartió Roberto García Moritán en sus historias de Instagram, se veía a los tres adolescentes en la platea. La modelo llevaba puesta una campera con los colores de su cuadro, que lamentablemente para ellos, no ganó. En la otra foto, la modelo posó con su papá para una selfie y, el marido de Pampita, agregó un corazón azul al lado del nombre de su hija. Quedó clarísimo de esta manera, que Bautista Vicuña y Delfina García Moritán son súper compinches y que les encantan los planes familiares.